Se siente padre, es bonito traer una unidad grande, y más porque pues dicen que las mujeres no podemos. Yo aquí inicio ruta. Tengo cuatro hijos, me gusta ser amable, soy una persona muy sencilla. Me gusta luchar por lo que quiero. No lo sé qué más decir. En vez de jugar con muñecas, era yo más de los carritos, siempre era buscar a mis primos o así, para jugar a los carritos. No quería juntarme con mis hermanas. Yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo es el saber que puedo llegar con algo con mi familia, el saber que voy a tener sustento para mi familia. Lo bueno de tener un trabajo. Desde que empecé a agarrar carretera, pues yo he visto que les da mucho gusto, siento que están orgullosos porque soy la única, tengo un hermano único. Y en vez de mi hermano, o sea, fui yo y les da como orgullo que haya sido yo, porque soy la única que le gustó, no sé, andar en carretera o tener un trabajo así de manejar. No estoy conforme, quiero más, de hecho, quiero otra unidad más grande. Quiero un, no, aquí les tenemos llamado a los, a los trailes de los roloj y ahora quiero, quiero que me den la oportunidad de subir a un roloj. Si no, no estoy conforme, quiero más. Verte entre puros hombres es complicado saber que eres la única mujer, pero no es impedimento para salir adelante. Creo que me da más ánimos a seguirle echando ganas. Sé que puedo, lo tomo como un reto de demostrar que puedo, demostrarme a mí misma que puedo hacer las cosas. Como soy mujer, muchas personas a lo mejor piensan que no podemos, si queremos podemos ser esto o mucho más.